En este caso, es Ucrania quien muestra cómo desde un dron destruyen uno de ellos, le dicen, uno de los camiones de los invasores rusos, que es destruido junto con los cañones autopropulsados de 152 milímetros con municiones. Estuve averiguando y desde 2016 Rusia consiguió fabricar 42 cañones de este tipo que son armas montadas sobre chasis. Bueno, de esta forma destruyeron uno de esos 42. Después en otro video vamos a observar imágenes como destruyen a otro. Pero pasamos al próximo video. Y este es el accionar de la artillería ucraniana, que muestra cómo bombardea y elimina a un grupo de soldados rusos que se estaban acantonando en ese sector de Ucrania. Hay veces que los videos directamente no dicen en qué lugar y lo dicen que lo hacen de forma exprofesa para no brindarle la posición de la artillería ucraniana. Bueno, de esta forma, lo han subido a las redes sociales para mostrar cómo destruyen a este grupo de soldados invasores, como lo llama Ucrania, a los rusos. En el próximo video tiene otra connotación, otro tono, y que es celebrado por los familiares de estos 22 soldados ucranianos que fueron devueltos a casa después del cautiverio ruso. Esto son los ya mencionados intercambios de prisioneros. Además, hay una descripción que dice, estos son los defensores de Ucrania que participaron en batallas en diferentes direcciones. El luchador más joven tiene tan solo 23 años. El próximo video. Está relacionado a lo que les mostraba antes, la destrucción de estos cañones autopropulsados montados sobre chasis. Bueno, otro más. Fue destruido en las últimas horas. Dice que están siendo destruidos uno por uno por los ataques ucranianos, en este caso, en la zona de Bakhmut. Y el último video de este segundo bloque. Es Ucrania quien muestra a sus soldados como avanzan en la región de Udlear. Veíamos en los mapas hoy más temprano, es como justamente ellos decían que iban avanzando en esa región y que Rusia contraatacaba y trataba de evitar justamente el avance ucraniano en esa región.